La cooperativa Servicops realizará la segunda versión de su torneo de Golombiao. Ese iniciará el 17 de junio y las inscripciones van hasta el 12 del mismo mes. El Golombiao tiene como plataforma el fútbol, pero con otras reglas particulares. Los equipos deben ser mixtos. El primer gol de cada equipo y de cada tiempo debe ser hecho por una mujer y después los goles se intercalan entre hombres y mujeres. Este es un torneo que la empresa quiere institucionalizar porque se pretende con esto fomentar los valores, que en el cooperativismo hay muchos valores como el compromiso, el respeto, trabajar en equipo y eso es lo que se trata del deporte también, no solo el fútbol, microfútbol, Golombiao, sino todos los deportes implican esto. Entonces Servicops quiere abrir un espacio para que los deportistas del municipio estén en pro de los valores, en pro del cooperativismo y en pro del deporte. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo miércoles 12, hasta las 5 de la tarde. Pueden reclamar las planillas en el canal Sonson TV. Entonces la invitación es para todos aquellos mayores de 18 a que conforme un equipo deben tener una mujer y pueden tener un menor de 16 o 17 años también que apoye al equipo, que apoye este proceso que va a durar dos semanas y que es vacacional, digamos que es durante la semana de vacaciones. El torneo Golombiao Servicops iniciará el 17 de junio y se espera termine el 26 del mismo mes y se jugará en la plaza principal. Habrá premiación a los primeros puestos. La inscripción al Golombiao entonces es gratuita y aparte de eso se premia, se premia cada día un valor, el equipo que mejor representa el valor y se premia el primero, segundo y tercer puesto con dinero en efectivo. Son premios que a pesar de que no tienen un valor de inscripción son muy jugosos. Entonces la intención es que todos los que son deportistas, porque en este municipio hay muchos deportistas, que les gusta el fútbol, hombres y mujeres, se inscriban y hagan parte de esta iniciativa que, como les dije en el principio, no tienen ningún costo. Servicops le apuesta a que los jóvenes aprovechen de forma adecuada su tiempo libre. El deporte y la cultura son una excelente opción. Es por ello que realizará la segunda versión de su torneo de Golombiao, al cual los participantes no tendrán que pagar inscripción ni arbitraje, no limitando así el acceso a los espacios.